Cada ataque contra Uribe nos hace más poderosos. María Fernanda Cabal. Presentaré el proyecto de ley para combatir la práctica del uso de falsos testigos en los procesos judiciales en Colombia. El legado de Uribe va a permanecer en todos los colombianos que hoy tienen una mejor calidad de vida. Bogotá, 10 de abril de 2024. En una reciente aparición en Revista Semana, la senadora María Fernanda Cabal reiteró su apoyo al expresidente Álvaro Uribe, enfatizando la importancia de su figura en la historia reciente de Colombia y la vida de sus ciudadanos. Cabal expresó su preocupación por el actual estado del sistema judicial del país, específicamente criticando la práctica de judicializar la política y politizar la justicia, lo que, según ella, ha llevado a una erosión significativa de la confianza pública en las instituciones judiciales. La congresista resaltó el grave problema de los falsos testigos en Colombia, describiéndolo como una tragedia que mina los fundamentos de la justicia y permite que la manipulación y fabricación de testimonios. Radicaré un proyecto de ley para que no haya más uso de falsos testigos en los procesos judiciales, una práctica que ha servido para perseguir y destruir la reputación y vida de inocentes, desembocando en fraudes procesales y condenas injustas. Según la senadora, la configuración institucional actual, especialmente la falta de una instancia separada y autónoma para la investigación y juicio de congresistas, crea un ambiente propicio para la influencia política en los procesos. Cabal hizo un llamado a la necesidad de hacer reformas institucionales para asegurar la imparcialidad de la justicia e implementar mecanismos efectivos que desacrediten y penalicen el uso de testimonios falsos. Estas reformas, afirmó, son cruciales para reconstruir la confianza en el sistema y, por extensión, en las instituciones estatales de Colombia. Finalizó diciendo que Uribe es un león que tiene la capacidad de brillar en la adversidad y salir adelante con su legado, y le mató afirmando que la extrema izquierda destruyó a Colombia.